Jajaja, literal, estoy llorando la risa con este gif, lo voy a poner ahora, jajaja Bueno, día gris, parece que vayas a ver en cualquier momento, así que a entrenar, a ver si sacamos de la lluvia, si hace un calor, eso Bueno, ya se terminó de entrenar chito, ahora a buscar un poco de dulce y leche, y a ver, viste, que me dice que uno se vende del supermercado a ver qué onda, o ver qué onda Bueno, para cerrar el día, el consejo más importante que creo te puedo llegar a dar si querés, por así decirlo, tener éxito en el fitness, quedes de vuelta Siempre lo pienso como si yo pudiera hablarme a mi yo de 15 años, ahora tengo 25 o 10 años atrás y decirle, bueno, eso es lo que más te serviría Sería básicamente que tenga fe en el proceso y que a cada rato tenga la atención muy, pero muy despierta, por así decirlo, que a uno te conviene estar muy, pero muy atento para agarrar y ir dándote cuenta de qué es lo que a vos te funciona Para hacer eso, lo más clave de todo es que tenés que ser metódico o metódica Es muy, pero muy importante eso que hagan, así que todo lo que vas haciendo día a día como que tengas idea de lo que estás haciendo, porque es la mejor forma de aprender qué es lo que te funciona y qué es lo que no, porque si vos empezás, ok, empiezo bulking, hago 3.200 calorías, pero una vez por semana la cago y me voy a 6.000 calorías en el día 4.000, o todos los días hago 3.100, 3.400, qué sé yo, y así con el entrenamiento lo mismo voy a hacer fuerza, pero un día flasheo y me pintas otro entrenamiento, lo que sea y eso lo que va a hacer es que no te termines nunca de conocer a vos mismo o misma y eso no te va a ayudar para nada para agarrar y decir, ok, ya sé que me funciona, voy para acá, voy para allá como decía, yo por ejemplo me di cuenta para los bulking, me funciona mucho hacerlo intuitivamente y no me funciona tanto como restringirme tanto con el tema de las calorías, porque muchas veces si no terminaba comiendo cuando no tenía hambre, terminaba comiendo demasiadas calorías a la noche y terminaba engordando mucho más y ahora me regula mucho más fácil, encima me demora menos tiempo estar pesándome y calculándome todo, en cambio cuando estoy en cátedra lo necesito para tener como libre la cabeza y decir, esto es lo que como hasta hoy y ya está, y así con muchas otras cosas entonces es muy importante para tener éxito en el fitness por mucho tiempo, que agarras y seas muy metódico metódica y que tengas eso, que tengas muy claro que te funciona lo que no funciona porque después, una vez que lo mediste, que te hiciste, tomaste todo el laburo es que es una paja y que por eso tan poca gente tiene éxito en fin, es porque casi nadie se toma ese laburo una vez que lo haces, ya te entendés a vos mismo o misma y tenés mucho más fácil después de decir ah, listo, ya sé que este lado acá me va a cagar la vida, yo sé que este lado acá no me va a cagar la vida si hago esto no me va a cagar la vida a este lado porque entreno antes, lo que sé, lo como a la tarde o a la noche, porque sé que a la noche me repega mal y a otra gente come a la noche y a otra vez se levanta más puteada todavía entonces, eso solo lo averiguás con la experiencia, entonces es muy importante que haces eso yo perdí mucho tiempo en mi vida agarrando y tipo, no haciendo las cosas tan perfectas y después cuando recibo me las puse a ser perfectas, ahí me empecé a entender mucho mejor a mí y eso está muy bueno hacerlo, así que no se lo agaranta pero bueno, espero que te haya servido ese consejo comentarnos cualquier duda, lo que sea si algo que te gustan los videos, está muy bueno, a veces que comentan che, esto no me gusta el video, esto me gusta más, no tiene que ver en esto, lo que sea está muy bueno que agarres y nos comentes porque nos sirven mucho y bueno, pasen más de eso, espero que anden un bechito bochita y ya siguen haciendo lo que hacemos